Hola a todos, guten tag, bonjour a tout le monde, bonjourno a tutti quanti, hola a todo el mundo. Por desgracia mi español es prácticamente inexistente, soy un diseñador pobre, suizo, eso era italiano, pero rico espiritualmente, hablaré en inglés, vengo de Lausanne, que es una ciudad preciosa en la parte francófona suiza y quiero darle las gracias a Nacho por la invitación, es un anfitrión maravilloso, me encanta España y Nacho y el resto de los que han organizado esto lo han hecho fantásticamente bien y es la segunda vez que vengo a España, estoy encantado de venir a Valencia, voy a intentar hacerme español creo, porque es un país realmente bonito, la cultura es extraordinaria y existe un potencial oculto que percibo cada vez que vengo y es algo que quizás no se observe tanto desde Suiza, pero a mi me encanta. bien, antes de ir directamente a los trabajos desempeñados sobre tecnología, quisiera explicar un poco como entiendo yo la tecnología, la influencia que tiene en nuestras vidas y el impacto que presenta sobre la sociedad, los teléfonos móviles tienen esta postura arrogante de que nos está conectando a los unos con los otros, que si tienes un teléfono móvil pues ya lo tienes todo y quien no tiene un teléfono es menos inteligente y esto está cambiando completamente la manera en que interactuamos, esta fotografía tomada por Matteo Arald en Japón se tomó hace ocho años y ya os habréis percatado de que se está produciendo una fragmentación de la sociedad, es algo que cada vez queda más patente, se aprecia una especie de actitud que podemos atisbar en las grandes metrópolis en Suiza, en poblaciones más pequeñas también, cada vez queremos conectar más con los demás, se trata de una especie de red humana en nuestras manos y esto tiene mucho que ver con la simbología que nos rodea, que hace que tomemos unas decisiones u otras y tiene que ver con el planeta, con la visión que tenemos de él y cómo existe una especie de narrativa que permite a nuestra especie desarrollarse y por supuesto los estadounidenses están a la vanguardia, han sido capaces de superar a los rusos con la visión Apolo, aquí tenemos una imagen tomada aparentemente en la luna con una cámara, vamos, puesta de manera impecable y siempre me muestro un poco escépticos sobre las imágenes y trabajamos en la comunicación, sobre todo en la visual debemos ser escépticos porque la imagen constituye un vehículo de significados y estos mensajes ¿qué significan? debemos preguntarnos y para mí tienen tanta potencia estas imágenes, es de las más fuertes que podamos concebir y me muestro escépticos sobre la manera en que se han hecho estas fotografías, yo soy uno de esos que dicen, sí, sí, pero el mundo es redondo, no plano, y en una época te podían haber metido en la cárcel por decir algo semejante, así que un poco siento lo mismo, si durante cientos de años estábamos todos confundidos, pues igual ahora también lo estemos, porque aquí tenemos la imagen como si lo hubiera tomado Richard Avedon, vemos un equilibrio en la composición, parece Ikebana, un poco hecho por un maestro japonés, es todo perfecto, todo tan armónico, la bandera que ondea también y si atendemos a la sombra que arroja, vemos este símbolo estadounidense y se trata de una imagen indudablemente bella, tenemos que tener en cuenta por supuesto las condiciones en que se haya podido tomar, y este individuo que parece saludar a la humanidad entera quizás haya descubierto algo, algo que nadie se había percatado, que hay en la luna, aparentemente las imágenes están ahí para conmovernos, y gracias a estos símbolos pues hay una industria turística fuerte en Valencia, se ha criticado mucho el puente de Calatrava en Bilbao porque parece un parque de atracciones y te resbalas, y han tenido que poner una especie de moqueta para que no acabes estampado al otro lado, pero en cualquier caso hay una imagen y no solamente es la función que desempeña, una serie de iconos y aquí en esta imagen observamos una comparativa entre símbolos, por ejemplo esta y esta otra, que conexión existe entre ellas, que herencia, que patrimonio deja, o esta otra, que sí, por supuesto es fuerte, y esta otra nos recuerda algo que significa, podemos cuestionar esos símbolos, por qué están ahí, por qué nos influyen o estas otras, y esta, y existe mucha conexión potencial entre todas estas imágenes, y de alguna forma podemos ver que quizás esto ayude a los ciudadanos a tomar decisiones sobre qué comprar, aquí vemos muy obviamente la estética de los elementos, y fijémonos cómo esto nos puede llevar a comprar el mejor ordenador, por ejemplo este, así que los símbolos sí que presentan una influencia sobre nosotros. Nuestro estudio es pequeño, está en Lausanne, aquí vemos la catedral de Lausanne, con unas montañas preciosas, alrededor, aquí vemos dónde se encuentra mi atelier, mi estudio, cerca del lago, nos hemos preguntado siempre qué relación entablamos con nuestro espacio, aquí vemos dónde vivo, y por tanto el recorrido de ahí al trabajo, y como diseñadores queremos mejorar las cosas, ¿no? y aunque me lleve un minuto caminar de casa al trabajo, he decidido que puedo disminuir ese tiempo por la mitad, con la bicicleta italiana que vemos, y el entorno también en cierto sentido nos ayuda a elaborar el diseño suizo, que es distinto a otros diseños, ¿no? tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, la atmósfera, el entorno que influye en nosotros y se plasman las creaciones, y esto se impregna en nosotros como también en nuestro entorno familiar, mi padre era impresor y editor, aquí vemos cómo estaban imprimiendo en la casa editorial y fue uno de los primeros en comprar un Mac en el 84, vemos aquí un ejemplar bastante antiguo, y la tecnología, vemos que siempre ha estado presente y en mi vida también, y aquí vemos una obra que escribió, que realizó mi padre, una especie de parodia sobre la sociedad suiza, y él y el equipo trabajó con el ordenador para darle un poco un giro, un toque distinto, y cada ilustración está un poco manipulada y lo han retocado con el ordenador, y es una especie de, digamos, de enfoque raro, ¿no?, utilizar un ordenador para retocar una imagen antigua, y me di cuenta de que eso es precisamente lo que hago yo ahora con mis proyectos. Entonces, tuve la ocasión de trabajar en una imprenta y dediqué varias horas al día a trabajar imágenes en este cuarto oscuro, y he intentado plasmar, aplicar todo esto a mis proyectos, y con esto os presento mi primer proyecto, se llama Kemigram, en colaboración con Cora Inni, una casa editorial conocida por los libros de Muniali, y tenemos un folleto de 16 páginas, un librito, y pidió a algunos ilustradores y diseñadores que interpretaran ciertas imágenes, fue una especie de carta blanca para hacer lo que quisiéramos, y se trataba de cómo escapar de la tecnología y a la vez aprovechar la tecnología industrial. Hemos trabajado en este proyecto con productos químicos y con pinceles, y trabajamos directamente en planchas offset, con máquinas offset, que constituye la técnica más extendida en el mundo de la imprenta, que seguramente las técnicas digitales acabarán imponiéndose, pero por ahora se utiliza más esto porque otorga un cierto carácter, pueden ser planchas hidrofóbicas o hidrofílicas, por tanto repeler o atraer el agua, y así hemos trabajado directamente sobre la plancha. Se trata de volver un poco a cómo se trabajaba antes, a los proyectos litográficos con elementos a la vez industriales, y aquí vemos los resultados. Esto nos permite imprimir miles de ejemplares de libros sin emplear ordenadores, por lo tanto constituye una especie de experiencia para ver si aún hoy en día podemos generar proyectos sin la ayuda de tecnología digital. Luego intentamos estirar este concepto e ir más allá, empleando lo que hemos venido a llamar litografía o fotolitogram, y es algo utilizado mucho en la época de Bauhaus, del dadaísmo, empleando esta especie de técnicas, pero nosotros lo hemos modificado un poco para trabajarlo sobre planchas offset. Fuimos a comprar material, y aquí tenemos la plancha empleada. Colocamos los objetos directamente sobre esta. Antes la exposición solía ser manual, recuerdo hacer este proceso yo mismo, así que tuvimos que buscar a alguien que todavía empleara este tipo de tecnología, porque hoy en día la plancha se utiliza directamente desde el PDF, no hay nada intermedio. Conseguimos una imprenta antigua que disponía de este material, colocamos la plancha, los vasos encima, como vemos, y lo expusimos a la luz. Y el resultado es el siguiente. La superficie azul se debe a la interacción del film fotográfico con la luz, y esto nos permitió hacer fotografía directamente a partir de la realidad. Y de nuevo, vemos aquí una especie de juego, con un proyecto de impresión sin emplear ordenadores. Y os mostraré otro proyecto que nos permite escapar de la tiranía de lo digital, como suelo decir, que podemos trabajar de manera industrial. Y hemos ido un poco más allá, aprovechando cierta parte de la tecnología, aprovechando también máquinas offset, y como digo, intentamos ir algo más allá, y desarrollamos un ROP, que es una impresión hidrofílica utilizando una impresión offset. Vamos a verlo en más detalle. Aquí tenemos la máquina offset con distintos rodillos. Hay una parte que coge la tinta y aplica la tinta de la manera más fina posible. Luego con los rodillos se hace el entintado sobre la matriz. y hay una zona por la que entran las planchas, las hojas de papel en su caso, y pudimos modificar la configuración química e hídrica para poder interactuar con líquidos directamente sobre los rodillos, mientras la máquina estaba en funcionamiento. Así que hicimos eso, activábamos la máquina y generábamos formas directamente actuando sobre las máquinas. Aquí vemos una pila de papel que logramos tras una hora de proceso, algo muy industrial, y aquí vemos los resultados. La belleza del proyecto reside en la variedad. Observamos una calidad singular. Cada librillo es único, singular. Ninguno es igual al otro. Y se trata de un desarrollo de unas rayas y unas gotitas que nos podría recordar un poco a los trazos que aparecen en las obras de Pollock. Quisimos, sin embargo, escalar esto porque lo que acabamos de mostrar era para unos pocos ejemplares. Y el Museo de Bellas Artes de Pollock en Suiza, nos invito. Bueno, allí es donde se producen algunos de los relojes más conocidos como Tiso. Pues el Museo de Arte Contemporáneo nos propuso participar con otros siete diseñadores para, como digo, elaborar unos carteles. Teníamos carta blanca para hacer lo que quisiéramos. Y esto nos permitía escalar y, además, utilizar formatos más grandes. Aquí vemos una imagen. Aprovechamos el libro que habíamos visto anteriormente y aquí tenemos en la imagen las primeras pruebas que realizamos con los impresores. Para poder tener un formato grande, tuvimos que buscar la máquina más grande de Suiza. La encontramos cerca de Lausanne. Y vemos que es una bestia. Es realmente grande. Se trata de una máquina más compleja de lo que estábamos acostumbrados. Y aquí veis a Reto, que yo llamaba el impresor del rock and roll. El impresor rockero con esa actitud de chulillo. Y vemos ese pequeño detalle del póster que tiene ahí detrás, ¿no? Los impresores siempre tienen cosas así, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y él se comprometió mucho con el proceso. Y esto es algo fundamental. Cuando tienes que trabajar en equipo, hay que ser capaces de colaborar. Porque parece que la impresión cada vez se separa más del diseño gráfico, ¿no? Y muchas veces sencillamente mandas por internet, por correo electrónico, los PDFs arte finalizados al impresor y vuelven y hay poca conexión. Esto es lo que pasa hoy. Pues nosotros queríamos otra cosa. Nosotros queríamos utilizar estos cilindros, estos rodillos enormes. Aquí nos hacemos una idea del tamaño de la hoja. Aquí tenemos los líquidos que empleamos. Y para poder acometer el proyecto necesitábamos un equipo. Un equipo de casi músicos, sí. E hicimos una especie de sesión experimental. Queríamos invitar a algunas personas a ser capaces de, no sé, asistir a esta especie de representación como hiciera John Cage, ¿no? Y yo era un poco el director de esta pequeña orquesta. La banda, los músicos, eran los demás en el equipo. Y queríamos trabajar con la máquina. Aquí vemos lo que vendría a ser una partitura que, como no, tiene influencia en todos los colores. Utilizamos una tricromía. Los de la impresión offset que teníamos antes tenían magenta y amarillo. Y diseñamos exactamente dónde había que aplicar cada color y durante cuánto tiempo. Los músicos, por tanto, tuvieron que modificar las técnicas y variarlas en función del tiempo. Yo estaba con el reloj en la mano con el cronómetro. Algo divertidísimo, ¿eh? Porque teníamos, ya digo, la máquina ahí y yo tenía un micrófono y unos altavoces. Y teníamos a los demás diseñadores gráficos inyectándolo líquidos. Y la verdad es que fue un momentazo. Muy divertido. Aquí vemos a estos músicos, ¿no? Que estaban tocando los instrumentos, en este caso las máquinas. Y aquí vemos un toque de cian en la plancha. Si nos damos cuenta, normalmente suele estar limpia. Pero al empezar a interactuar con los colores, todo empieza a cambiar. Y aquí vemos parte de los resultados del proyecto. Y observaréis que los colores se han ido mezclando. Y es interesante ver cómo se solapan los colores. Y es un efecto aleatorio. Nos gustaban las rayas como quedaban. Pero al ir escalando esto, llevándolo más allá con la máquina, quisimos plasmar otras formas aleatorias con pequeños triángulos, elementos repetidos, blancos, que parecían venir de la nada. Se trataba de elementos desconocidos que realmente resultaban sorprendentes. Aquí nos hacemos una idea del tamaño del cartel que se llevó al museo para exponerlo. Y tengo que agradecer a Thibaut y al estudio alemán que nos invitó a trabajar con ellos. y a su gente se trató de un proyecto experimental en colaboración. Me encanta experimentar. Para poder realmente desatarnos de los lazos y no estamos tan pendientes del resultado. Lo que realmente importa es el proceso. Bien, quisimos ir algo más allá con estas técnicas para ver si podíamos utilizarlas en otros proyectos. Y ahora aprovecho para presentaros a un cliente que es el festival cinematográfico underground de Lausanne. Se trata de un festival un poco rarito. El cliente se supone que ha de proyectar películas que no se pueden proyectar en salas normales de punk a músicas de terror, algo incluso porno. Es muy underground. Quisimos colaborar y nos encargó un trabajo. Y bueno, cuando presentamos la primera muestra nos criticaron en el festival los directivos diciendo que no era muy legible. Y dijeron, esto la verdad es que no es muy legible. Y dijimos, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Esta crítica es bastante fuerte, ¿no? Porque siempre intentamos hacer lo más interesante posible, siempre nos implicamos muchísimo, nos comprometemos, lo ponemos todo en el proyecto. Y no sé, una crítica así, pues tienes que hacer algo para resolverlo, ¿no? De modo que nos sentimos inspirados gracias a la tipografía, bueno, imagen inesperada la que muestro ahora. Aquí vemos lo que suelo dar a mis clientes cuando vienen a tomarse un cafelito, les pongo esto. Es una especie de rollo también underground, ¿no? Y aquí vemos el resultado del cartel. Observamos que se trata de una tipografía bonita, bien compuesta y aprovechamos los tipos corporativos suizos, si es que se puede decir así. Y quisimos colocar el logo de los socios y patrocinadores de manera estructurada. Y bueno, pues vemos que esto en la calle sería muy visible, todo el mundo podría reconocerlo sin problemas. Y por tanto, la misión de comunicar el mensaje, pues está ahí. Pero siempre hay influencias, ¿no? De unos proyectos con otros, se contaminan unos a los otros. Y nosotros, cuando estábamos haciendo eso, estábamos con el anterior, aquel que he mencionado anteriormente, ¿no? Y llegamos a la idea, a la conclusión de decir, oye, y si utilizamos ROP en este proyecto de LUF en Festival de Cine. Y dijimos, bueno, vamos a ver si conseguimos venderle esta idea, ¿no? Así que cogimos su logo, el logo corporativo del festival, LUF, y tenemos esta imagen underground gracias a la raya que parece que pretende borrar lo que hay debajo. Y se trata de un mensaje filosófico, porque lo underground viene de los 50, de los 60, y ya casi no existe. Así que aquí, pues, es una especie de manera humorística de negar la existencia de lo underground. Nosotros utilizamos esto y le aplicamos la técnica ROP. Aquí vemos una prueba que realizamos y aquí vemos el resultado. El cartel ya parece que adquiere una nueva dimensión con esta raya que ha borrado lo que hay debajo, que tiene mucho que ver con underground. Está enterrado, como dice la palabra también underground en inglés, ¿no? Es una especie de intento de borrarlo. Y, por tanto, el enfoque que nosotros le dimos también es, entre comillas, un poco underground, ¿no? Y el cliente nos dijo, bueno, tampoco tiene que ser muy fuerte, muy fuerte esto, porque si no deja de ser legible de nuevo. Pero mientras imprimíamos esto nos dimos cuenta de que no podíamos controlar la intensidad de la tinta. Y el proyecto empezó cada vez a ser más freaky, más raro, más denso, hasta que llegamos a esto que es ilegible. Pero continuamos en este proceso de experimentar. Vemos aquí una de las imágenes con el impresor Reto y la hoja. Él sigue con esta pose rock, ¿eh? Rockera. Y aquí vemos algunos resultados. Y se nota algo underground, algo oscuro, en cierto sentido hasta minimalista. Y existe este elemento, digamos, de accidentalidad, ¿no? De aleatoriedad. Y vemos aquí un ejemplo de un cartel en la calle. Y en el contexto cada vez es más fuerte, ¿no? Interactúa más con el entorno y resulta más interesante, ¿no? El peatón, el usuario, ¿lo leerá, no lo leerá? ¿Se fijará? Nosotros dijimos al principio, vamos a mejorar la legibilidad, vamos a hacer que la tipografía sea el doble de oscura. Y cuando estás a lo lejos, por tanto, estamos jugando con la distancia, ¿no? Porque un cartel, un póster en un entorno urbano es diferente en función de lo cerca o lo lejos que lo veas. Entonces, la tipografía está impresa dos veces. Y cuando estás lejos, no ves más que Lausanne y Film Festival, festival de cine. Pero a medida que te vas acercando, se produce un elemento de seducción. No lo lees todo, pero a medida que te acercas, cada vez ves más. Y como además esto estaba puesto en toda la ciudad, en uno de los carteles solo se ve Lausanne, en otro solamente se lee underground y la imagen, las imágenes fueron desarrollándose y evolucionando. Y la conexión con un cartel normal, que es que lo has visto una vez y ya lo has visto todas. Aquí no. Aquí los carteles están generando sentimientos e información con distintas capas y en distintos lugares. Luego tenemos una versión fetiche del póster, del cartel, que es esta. No, no la usamos, nos la quedamos para nosotros, un poco como un objeto de colección en el estudio. Y otro proyecto que hicimos para LUF, para este festival de cine underground de Lausanne, lo tenemos aquí. Se trata de un proyecto muy tipográfico. Se nos brindó la oportunidad de trabajar con Emmanuel Préz de Pepe Fundy, que es un estudio suizo que la verdad es estupendo y están produciendo tipografías asombrosas. Y esta es la tipografía que desarrollaron. Se trata de una tipografía radical, muy fuerte y pudimos utilizar esta tipografía antes de que la lanzaran en el mercado. Pudimos por tanto experimentar y fue muy chulo. Se observa un enfoque muy geométrico. Hay reminiscencias de la tipografía futura. Tenemos el círculo, los triángulos y cuadrados. Y empleamos este tipo de manera un poco con monospacios, con las letras, los caracteres que están fragmentados, separados. Pero, a la vez, hay que hacer un poco de esfuerzo para leerlo. Horizontalmente puedes ver LUF. Luego ves 1523. Y la ciudad, que es 2011. Y la web. Aparece todo ahí. Cuesta un poco, pero es divertido, ¿no? Es una manera de jugar. Y luego, verticalmente, está escrito LUF. Es una especie de homenaje a la tipografía típicamente japonesa, ¿no? La manera de leerlo. Y quisimos, a la vez, ser funcionales. Seguimos creyendo en la funcionalidad. Yo no soy un enamorado de las modas pasajeras. Aquí hay un propósito que consistía en poder trabajar con esta tipografía también estructurada. Anteriormente, estaba el cartel para la calle. Y decidimos hacer algo extraño. Recortamos estos elementos triangulares, dejando ver lo que había detrás y le dije al cliente, oye, ¿y si imprimimos algo por detrás? Y el cliente se quedó en plan de, ¿por qué? Y dije, no me preguntes, pero es una idea. Y dijimos, venga, vamos a imprimir algo detrás. Y me dijeron, pero si está detrás nadie lo va a ver. Y dije, bueno, bueno, espera, espera. Y a la gente le encantó. Como diseñadores suizos siempre intentamos intelectualizar las decisiones o los motivos. Y también está chulo, ¿no? El poder probar y, no sé, abordar los proyectos de manera más abierta, ¿no? Dejar que la experiencia te lleve a donde sea. Y esto permitía, no sé, darle un giro, un toque diferente. Es como Lucho Fontana con el especialismo, ¿no? Recortando una superficie que, al hacer esto, ya no es una superficie plana, sino que se produce una apertura. Es este movimiento también un poco de especialismo, un movimiento italiano. Y en este caso dijimos, vamos a llevarlo un poco más allá. El concepto, pues, es el siguiente. Imprimir dos carteles, uno rojo que se ve en la parte posterior y luego la imagen con la tipografía delante. Adherimos los dos carteles y los colocamos luego en las calles, vamos. Y la verdad es que no fue fácil porque la empresa que tenía que imprimir esto decía, ¿pero qué hacéis pegando dos pósters y uno que se queda detrás? Estáis como una cabra. ¿Qué manera de tirar el dinero? Pero la verdad es que no podíamos desvelar lo que pretendíamos porque, en fin, si lo contábamos todos íbamos a tener más problemas que otra cosa. De manera que dijimos, vamos a tener un enfoque también un poco underground y fue un poco ahí una lucha para poder hacer esto. Esto al principio no nos dejaban y dijimos, bueno, vamos a ver cómo los convencemos. Y al final lo que sucedió es que en las calles se podían ver estos carteles por todas partes y lo dejamos así durante una semana. A continuación, elaboramos un catálogo, vemos un 10 porque tiene que ver con el décimo aniversario de ese festival y la forma triangular que conecta el catálogo con la identidad del festival de ese año. Y vemos que el 1 y el 0 son elementos geométricos y Manuel lo diseñó de verdad, perfectamente. Y en la parte posterior del libro teníamos esta imagen del perro Andaluz, que conocéis de sobra, y observamos en una esquina una forma triangular. Y dijimos, pues vamos a aprovechar el catálogo como herramienta para interactuar con el cartel. Así que tomamos el catálogo y con el CUTE empezamos a organizar una especie de, casi de performance con el equipo del Festival de Cine LUF. Estaba ahí el director, el subdirector, el director de música, el jefe de comunicación, estaban todos ahí. Todos participaron en esta especie de performance y salimos a la calle por la noche con cuchillos y cuters y empezamos a rasgar los carteles. Hicimos performances por toda Lausanne y otras ciudades en las que también se habían colgado o puesto los carteles y este es el resultado. Lo divertido del proyecto fue hacerlo, el proceso en sí, el desafío que suponía. ¿Cómo podemos trabajar con carteles, pero cada uno de manera distinta, hacer algo que sea único, que sea algo innovador, una manera de interactuar distinta? Y la comunicación que eso ofrece es muy distinta. Claro, porque los carteles los ves aquí y allá y más o menos producen las mismas sensaciones, ¿no? Puedes hacer para un Festival de Cine tres carteles, pero siempre son iguales. En este caso, la comunicación se estira y cambia. En la primera semana teníamos solamente los carteles en blanco y negro, por así decirlo, los primeros que teníamos. Y luego a la siguiente semana empiezan a cambiar y quedaba algo de papel por delante, por detrás. Y la gente también empezó a arrancar trozos de los carteles, con lo cual, no sé, constituyó una plataforma que permitió que la gente, que la ciudadanía también lo trabajara, lo modificara. Y a la vez mantenemos la identidad del cartel gracias a los elementos triangulares. Ya no se puede leer Luf. En este caso, que vemos, pone Muff en vez de Luf. Y es gracioso porque hay otro festival que se llama Muff, en Melbourne, que también es underground, así que la confusión tenía su gracia. Y hay una belleza con las distintas capas, ¿no? Que se van descubriendo. Y son distintos carteles que permiten ver un poco lo que hay detrás. Detrás del cartel, detrás del festival, y se producen reacciones inesperadas. Y todo un poco está relacionado con las performances que se realizaron bajo el movimiento dadaísta en Italia, en Mortela, uno de los artistas más conocidos con esta técnica. Pero se empleó, digamos, en las artes. Marcel Duchamp decía, bueno, podemos colgar lo que queramos en una exposición, ¿no? Y cualquier cosa que pongas se convierte en una obra de arte. Pero aquí estamos desafiando el concepto mismo de la cartelería. ¿Qué es un póster? ¿Qué es un cartel? Y poco a poco, si vamos arrancando la primera capa, nos vamos dando cuenta de que hay algo detrás, algo que tenía que ver con la actualidad, la actualidad de ese año, 2011, el accidente en Fukushima, en la central nuclear. Y en cierto sentido, me gusta haber podido hacer esto con el festival. La verdad es que es un clientazo, ha sido de los clientes más chulos con los que trabajar para poder un poco tener un enfoque algo radical, que nos permitiera criticar la actualidad, ¿no? Porque además en Suiza, poco antes de Fukushima, en Suiza, querían construir una central nuclear. Y era una manera, digamos, de trabajar en equipo y, pues, criticarlo, ¿no? Y nos damos cuenta, después de que desaparezca la primera capa, vemos la idea de la destrucción, que lo hemos conseguido gráficamente. Hemos podido plasmar qué es la destrucción, qué implica la destrucción, qué consecuencias tiene un accidente de esta naturaleza. Y bueno, pues no tengo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Alguien está mirando el reloj? Bueno, ahora os muestro el proyecto A New Baby, nuevo bebé, que estamos haciendo en el estudio. Tengo muchos amigos arquitectos. Y soy un verdadero enamorado de la arquitectura. Soy una especie de turista arquitectónico. Me encanta diseñar. Nosotros hacemos mucho diseño gráfico, claro, pero nos gusta mucho la arquitectura y quisimos desarrollar una línea de muebles en colaboración con unos amiguetes que son diseñadores industriales y elaboramos una marca que nos permitió realizar una crítica. Esto se supone que era lo que había de ser el futuro, lo que antes nos decían que esto sería el futuro. Pero ahora sabemos que estos coches cohete no son el presente de ahora y futuro de antes. Lo que vemos ahora en China son ciudades contaminadas. Y nos tenemos que preguntar, ¿ese es el futuro que queremos? Porque nosotros creo que tenemos la responsabilidad como ciudadanos de decidir hacia dónde queremos ver. Y en China están todos comprando coches y cigarrillos. Las empresas tabaqueras, como no pueden vender tanto en Europa por la legislación, han dicho, bueno, pues nos vamos a China. Y un poco esas imágenes con las que nos vendían el futuro va a ser todo maravilloso, va a ser limpio, va a ser todo a gran velocidad, nos recuerda un poco a paisajes lunares, aquello que veíamos antes con la NASA. Eso no tiene nada que ver con el futuro al que vamos. Y nosotros pensamos que tenemos que también mirar hacia atrás, aprovechar lo bueno de las tradiciones. Y Japán probablemente constituye uno de los países más bellos y han conseguido mantener la tradición de manera novedosa y que siempre esté de moda. Porque es una manera de conectar con nuestra cultura, con nuestras raíces, nuestras necesidades humanas. Así pues, desarrollamos esta marca llamada Dada Doom. Fue en colaboración con Nicolas Demoix, un diseñador en Lausana. Y se trata de un sistema modular de estanterías muy suizo con módulos que se pueden combinar o dejar por separado. Y no voy a mostrar todo el proyecto modular, lo podéis ver en la web, pero sí que me voy a referir al logotipo, aquí lo vemos, Dada Doom. El nombre arroja un ritmo, Dada Doom, y se trata de una especie de homenaje a una nueva forma de vivir. Tiene que ver con ese movimiento de slow food, de la comida, la gastronomía lenta, de la conocida asociación italiana. Y nosotros también pensamos que tenemos que volver un poco a un estilo de vida más relajado. Y no este estilo de vida esquizofrénico, urbano, que tienes que hacerlo todo a toda pastilla, estar conduciendo y a la vez mirando tu correo electrónico y el móvil y los niños y todo a la vez. Y nosotros dijimos, vamos a hacer una cosa a la vez. Nada de multitarea, monotarea. Tenemos que hacer monotareas, una tarea a la vez. Y encontramos también este elemento Dada, que ya se han cumplido 100 años del Dada. Y nosotros hemos querido trabajar con este triángulo sólido, que nos recuerda a las montañas suizas. Las montañas son seres vivos. Nos han permitido sobrevivir, nos han dado la industria láctea. Gracias a las montañas hemos podido elaborar grandes quesos y chocolates. Es maravilloso ir a la montaña, tanto en invierno como en verano, y bueno, en todas las estaciones. Y además es muy orgánico, ¿no? Porque me explico, durante unas décadas hubo un movimiento italiano que decía que los suizos éramos unos aburridos, porque todo estaba tan ordenadito, tan cuadriculado. Pues nosotros, en cierto sentido, es así, pero bueno, nos gusta una estructura en la vida hasta cierto punto. Y quisimos aprovechar un poco esa herencia, ese patrimonio cultural suizo, y a la vez queríamos darle un toque lúdico. ¿Cómo podíamos combinar todos estos elementos? Bueno, eso era lo que queríamos lograr. Bueno, pues decidimos que teníamos tres culturas, tres elementos, la cultura, la belleza, y era un proyecto 3D, y necesitábamos una D que además fuera interesante. Nos pusimos manos a la obra para investigar y nos dimos cuenta de que Fruttiger diseñó un tipo técnico llamado OCRB y en esta D vemos que el peso óptico está un poco bajo, por así decirlo. No sé, es un cuerpo algo distinto, la D parece tener una barriga un poquito más grande, y aprovechamos este tipo, pero queríamos un cuerpo más grueso, lo diseñamos como si fuese casi en negrita, y decidimos aunar una familia de tipos, trabajamos por tanto con un patrimonio tipográfico, hay uno precioso llamado Universe, diseñado por Adrián Fruttiger, que en cierto sentido no ha conseguido ser universal, ahora todo es Helvética, está gracias a Steve Jobs en todos los aparatos que podamos pensar. Y Universe parece que se quedó ahí un poco perdida en el limbo, y nosotros pensamos que Universe es un poco más que Helvética, porque tiene este toque humano, y nos da unas sensaciones más humanas, y a la vez mantienen los valores suizos, que para nosotros son tan importantes. Además, esto lo utilizamos con la versión normal del tipo OCRB, y vemos que es un monospacio, y esto significa que las dimensiones de las letras son siempre las mismas, y puedes colocar unas encima de otras, y ocuparían exactamente el mismo espacio, sobre todo verticalmente. Y aplicamos esto al logotipo, al logotipo que queríamos hacer. Vemos que está todo siempre en movimiento, y se mueve sobre esta cuadrícula, hay una cuadrícula invisible en el fondo, y esto nos permitía jugar y cambiar de sitio las letras. Aquí tenemos la tarjeta, hay una cuadrícula casi invisible en el fondo, y no movíamos las letras, los caracteres a mano. Nosotros queríamos hacerlo un poco de manera distinta, y era una manera de alinear las letras, y colocarlas de una manera curiosa. Trabajamos con Machirata, un amigo, es un gran desarrollador, nos pusimos a desarrollar estos elementos con InDesign, con unos parámetros, y dándole un toque de aleatoriedad, obtuvimos distintos resultados. Y hay 500 maneras de hacer esto, nosotros hicimos algunas, y las exportamos en PDF, y fue nuestra primera intención, la de trabajar, o sea, por primera vez quisimos aprovechar la tecnología, la informática, y aquí vemos el resultado. Tenemos las tarjetas de presentación, los logotipos, bueno, el logotipo, parecen muchos, pero en realidad es uno, siempre es distinto, hay un toque lúdico, de juego, pero siempre se mantiene la identidad. Aquí vemos el lateral de las tarjetas, que también tienen un toque, y vemos también la papelería, vemos que el logo siempre está jugando, casi otorgándole libertad de movimiento. Bueno, creo que voy bien de tiempo, lo dejamos aquí. Bueno, sí, un poquito. Vemos aquí en las estanterías modulares, en nuestro estudio, el entorno es un poco raro, porque tenemos por un lado diseños gráficos, proyectos industriales, y está todo un poco por medio, es algo ecléctico, tenemos, bueno, a la vez un punto dadadum, gráfica, muebles, industria, y con esto termino la presentación, si me lo permitís, me gustaría deciros, no dejéis de explorar, da igual en la dirección en la que vayáis, es bueno explorar. Muchísimas gracias. Yo sobre todo quería preguntarte que en el cartel que hicisteis de Fukushima, creo que la imagen, no sé si es realmente la de Fukushima, o fue la de Hiroshima, no sé, es que me ha recordado de una de las que tiene en la bomba, recordaba un poco a la de Hiroshima, y no sé si hacía reminocencia o si era ella, o... quería saberlo si es. Muchas gracias por la pregunta, es una buena pregunta, tienes buen ojo, efectivamente es Nagasaki, y es una forma de recordar el pasado a través del presente, y es un poco una señal de alarma que estábamos lanzando, una imagen histórica de lo que hiciera el ejercicio, estadounidense, la imagen la tomaron ellos, y es una manera de recordarnos esto. En el cartel que hemos visto, que habías impreso tanto por delante como por detrás, y luego en la parte del performance, cuando han actuado, bueno, cuando el transeúnte, hemos visto que al rasgarlo, se veía detrás otra vez el cartel, entonces pienso que habéis puesto dos carteles, no solo un cartel, uno encima del otro, no solo estaba impreso por detrás, pregunto. No, en realidad eran dos carteles, el rojo con la bomba atómica, y el blanco con la tipografía, y en Suiza, cuando se colocan carteles, no se quita lo que había antes, entonces en algunos casos, había lugares con siete carteles antiguos, en otros tres, así que siempre es distinto. Ah, pues no lo había entendido bien, pensaba que en realidad eran dos posters dobles. No, pues eso también constituía un desafío, porque la empresa que tiene que colocar los carteles, no entendía nada, decía, ¿pero qué hacen estos colocando dos carteles? Y además esto costaba más, nos decían, se os ha ido la cabeza, pero muchísimo, vamos. Muchas gracias a todos.